Es un sitio donde se trabaja mucho ¿Universidad? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está mi papá? Una cosa aún aprenden los machos Una escuela donde trabajan los padres y los niños Y también las madres Las madres todo el mundo Aprender cosas, escribir, escribir para cuando eres mayor La universidad es una cosa de mayores que es donde trabaja la gente Mayor, cosas como de conducir un coche Aprender a conducir Aprobar Y para probar tienen que conducir bien un coche La escuela es tuya La escuela es tuya Es un puesto donde la gente que ya sabe multiplicar, dividir y todo eso La escuela, que ya está preparada, va a hacer exámenes Aprender mis cosas Hablar más valenciano de lo que saben Más inglés, más español Y como eres grande te ponen más cosas difíciles Un cole divertido que es para estudiar, divertirse La universidad es tuya La universidad sirve para también hacer más amigos, conocer a más gente, estudiar y poder tener empleo Cuando acabas el instituto Vienes así, sigo a muchos meses para estudiar Es donde nos lo pasamos bien en verano Esta universidad politécnica de Valencia, que bueno, que además nos hace un campus o una escuela de verano, que está muy bien también Entonces estamos muy agradecidos, yo creo Tú vas con diferentes carreras, depende de qué nota hayas sacado en el instituto, creo que era Que se complementan las dos universidades y puedes estudiar muchísimas cosas solo en una misma ciudad La universidad es aún van a aprender más machos Pues es algo muy grande, una universidad, mucho, mucho, casi toda Valencia Hombre, esto te sirve para jugar al escondite y no te pillan ni en 5 millones de años